Música Hola chicos, hoy vamos a preparar un rico rico pollo encebollado con cerveza A parte del pollo vamos a usar bastante cebolla, yo voy a usar dos cebollas normales y una morada Un hojito de laurel y tres ajos Además vamos a usar tomillo, pimienta recién molida, sal, aceite de oliva virgen extra, cerveza negra y azúcar moreno Vamos a acompañar con estas mini patatinas que si os soy sincera no se ni como la voy a hacer de momento Bueno ya hemos alpimentado el pollo Y lo primero que vamos a hacer es dorarlo bien por tandas Y mientras doramos el pollo, yo me voy a liar con la mandallina a cortar las cebollas Venga vamos a darle la primera vueltita Ya voy con la segunda tanda Os lo enseño de lejos porque es que falta un montón ¿Veis? Más o menos, pues así los vamos a ir sacando a un platito, ¿vale? Bueno y ahora aquí vamos a ir poniendo los ajos picaditos Aquí parece que se ha pegado algo pero sin problemas, esto ahora se despega y es lo más rico de todo el guiso Bueno, he dejado como un cuarto de cebollita pequeñita Y la pongo en la primera porque quiero que se deshaga un poquito Qué gusto, sin el ruido de freír el pollo Venga, vamos a ponerle el laurel Y toda la cebolla que hemos cortado así en julianita No os asustéis que luego esto se queda en una cosa Vamos a ponerle un poco de sal para que os venga Mira, todo lo que había en el fondo así como pegadito Con el agua que ha soltado la cebolla ya está súper limpio Aquí ya no hay nada de líquido Está un poco tostadita la cebolla Y ya suena de otra manera Por si sirve de referencia Voy a echarle una gotita de cerveza Y ahora voy a tener 5 minutitos más Esto le ayudará a ponerse más grandita Venga, y ahora Le vamos a poner un poquito De azupita morena La cerveza negra es muy amarga Y es para contrarrestar un poquito La propia cebolla ya es dulce Pero bueno, un poquito más de ayuda no le va a poner Ya estamos Adentro con el pollo Porque tiene que la cebolla está ya para comer la cucharada De verdad, eh Bueno, venga, vamos a ir poniéndole La cerveza Pero de a pocos, ¿vale? Para que no se cueza Vamos moviendo poquito a poco Venga, otro poquito Y le vamos a ir poniendo ya un poquito de tomillo Y un poquito de sal Vamos moviendo bien Esto es un plato para tomarlo con calma Sin prisa Mientras os tomáis vosotros otra cervecita En fin Venga, otro poquito Me parece a mí que con esta me quedó corta Mirad cómo va esto Le voy a poner la tapa Y lo voy a tener como 20 minutos más Pero le dejo una rajita así abierta, ¿vale? Para que vaya evaporando Lo he puesto como al 5 Mientras se termina el pollo Voy a meter las patatas Que son muy chiquititas al microondas 5 minutillos Tapadas, claro Un pollito ya está Vamos a quitar la tapa Y mientras hacemos algo con las patatas Lo dejamos abierto para que termine de reducir, ¿vale? Vamos a derretir un poquito de mantequilla Y un chorrín de aceite de oliva Vamos a poner las patatas Que las he partido a la mitad Como ya están medio hechas del microondas Van a tardar muy poquito Venga, las vamos a ir salteando Que vayan cogiendo un color así dorado o chulo Que van cogiendo colorcito, ¿eh? Venga, es hora de condimentarlas Vamos a poner un poquito de sal Un poquito de tomillo Que con el pollo lleva tomillo Para que vaya del mismo rollo Ajo de este granulado Un polvo Y un poquito de pimienta Y las vamos a dejar hasta que estén en los productos Pollito listo Mirad que pintaza Patitas Listas Ahora es juntarlo en un platito Y a disfrutar Espero que os guste tanto como a nosotros Que el pitche tanto como como a nosotros Que el pitche tanto como a nosotros Que el pitche l Blinders